Hola amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo del piano que hoy he aprendido una nueva parte de Tourism March que como ven aún no está completa se la voy a tocar entera para que la puedan ver ahí espera que está apagado ¡Gracias! Y bueno, pues les voy a enseñar las notas para que ya se vayan entrando un poco de cómo va la canción Se lo voy a enseñar allá arriba como ven aquí tienen un pentagrama y le van a ir diciendo las notas Y bueno, pues este vídeo es una repetición o bueno, más bien dicho, una repetición una repetición y vamos, que he añadido algo más porque ayer me olvidé Bueno, hasta el próximo vídeo